Chicos, ¿cómo están? Bien, el video es para darles una pequeña información. Voy a estar subiendo tablaturas de videos que tengo pendientes por subir y que me han estado pidiendo. Yo sé que siempre les he prometido subirlas lo más pronto posible, pero pues por algunos motivos no he podido hacerlo. Así que el día de hoy voy a subir algunas de las que me han estado pidiendo más frecuentemente. Son las siguientes, Venus de Zoe en guitarra y bajo, las dos. Voy a estar subiendo también Hielo de Zoe en guitarra y bajo. Voy a subir una tablatura que tengo pendientes de hace mucho tiempo y no he podido subir. Es la de 9 de Enjambre, guitarra 1 y 2. Y voy a subir una que también me han estado pidiendo mucho y no he podido subirla. Tristes Ojos de Ramona en bajo eléctrico. Estas son las tablaturas que voy a subir el día de hoy y ya están disponibles a partir de que se publique este video. Se las voy a dejar en una lista en la descripción de este video. También voy a actualizar la descripción de los videos correspondientes para que cuando vayan a revisar los videos de las canciones ya tengan su respectiva tablatura. También voy a publicar esta lista en mi página de Facebook para que puedan descargarla de manera directa y sin interrupciones y sin problemas. Entonces pues es todo y de antemano les ofrezco una disculpa por haberme tardado tanto en subirles. Nos vemos.